Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a este increíble match, veremos por primera vez jugar al jugador Protoss Pure vs 4GG en un mapa de Andromeda, es una partida antigua del 2008, así que muchas gracias a todos los chicos que nos están acompañando por acá en el stream en vivo que lo estamos llevando a cabo este sábado 17, muchísimas gracias, vamos a arrancar esta estupenda partida, mapa de 4 ubicaciones de Andromeda, mapa antiguito, pero muy interesante la partida. Tenemos abajo en la izquierda, tenemos al jugador Terran 4GG, ya conocido en el canal, ya lo tenemos, hemos comentado partidas de este Terran en anteriores ocasiones y oye, juega bien, quizás no al nivel de los mejores en su momento, pero oye, juega bien. Y arriba a la derecha, por primera vez en el canal, lo tenemos de estreno a Pure, jugador Protoss, que a ver si nos sorprende para esta genial partida. Ahí los chicos tienen un 64%, 62%, sí, 62% de números de apuesta para el jugador Terran a 4GG, le están apostando al Terran porque ya lo conoce, pues al Protoss no tanto, pero es una quita que pues tal vez pueda sorprender. Partida antigüita, que por cierto llega gracias a Starcast TV. Un saludo especial por acá a nuestros top donadores, a nuestros jeques del día de hoy, jeque mano y jeque Lord Brite, muchísimas gracias por esas donaciones el día de hoy y por sponsorizar el stream de hoy día. Vamos a mencionarlo, a ver, 4GG es Park Jisoo, ojo, Jisoo, y Pure en coreano es Park Sejung, interesante. El jugador Protoss al día de hoy tiene 33 años y el jugador Terran pues también, son prácticamente de la misma edad, están a la misma edad, pero una partida, lo he dicho, del año 2008. Terran contra Protoss a disfrutar este increíble match, de hecho tuvimos un match, puede ser de Jangby contra Flash en este mapa, o contra Jangby contra Light en este mapa de Andromeda, así que cuidado, cuidado el mapa, ya tenemos experiencia por lo menos en este mapa. Así que, a ver cómo sale el match, ahora que están en expansiones, en bases, en diagonal. Por lo visto, ninguno irá, por lo menos el Terran no va a jugar, por lo que podría hacerse un Factory y Command Center. Sí, Factory más Command Center, otro podría ser doble Factory. Por parte del jugador Protoss lo tenemos con Cybernetics Core, con la Gateway, nada fuera de lo normal, con un Scout, la verdad que desafortunado, no encontrar al Terran en primera ubicación. Lo mismo pasó con 4GG, se van a encontrar ambos a la segunda ubicación, pero pues en el caso del Protoss no va a poder evitar que pase por acá el SCB hacia la base. El dragón estaba ya por salir, pero la verdad se va a demorar un tanto. Fear que lo coloca un Pylon por ahí a la derecha, para evitar que el SCB esté paseándose detrás de estos. Y por la parte inferior, interesante, que fue sacar el Terran si haya podido denegar el ingreso de ese Proof del jugador Protoss. Y de esta manera puedes tenerlo a raya sin conocimiento de tecnología y mucho menos, pues tal vez una preparación a doble Factory. Así que aquí el Protoss va a tener que jugar con precaución. Eso no quita, si es que el Terran está en diagonal, eso no quita que pueda jugar con doble Factory. Así que debe estar muy atento, va a salir con Robotics Facility, Observatorio debería ser lo propio. Me esperaría una segunda Gateway antes de Nexus, pero quién sabe y tal vez se anima a comprar otro Nexus, porque la economía de todas maneras la va a necesitar, un segundo Nexus siempre le viene bien ahí al Protoss. Mientras que el Terran, pues acá tiene la opción de comprar este Command Center. Acá hay minerales, pero el problema es que no tiene gas, a diferencia de esta base, que tal vez sería la que vaya a tomar, debido a que también cuenta con este ingreso que lo puede reducir luego con estructuras, torretas y demás, y luego con tanques acá. Y pues tanques también aquí en High Ground, que le vienen muy bien. Ojito porque el jugador Pure se va a ir con Citael of Adun. Vamos a tener DT Drop básicamente contra el Terran, y esto podría poner en aprieto, o sea, a 4GG. Ya tenemos al Terran con Command Center en la base principal, elevarlo y tomar la base natural respectivamente. Así que nada fuera de lo común para el Terran, pero sí para el Protoss. Me interesa saber qué tanto puede jugar Pure con ese Citael of Adun. Mientras tanto, por acá los dragones amenazan un poco. Yo me pensaría que se podrían quedar algo cerca por acá para observar si se sale con Command Center, o lo puede elevar después. 4GG que sale, espanta a los dragones. Tiene doble tanque, con esto lo puede pelear tranquilamente. No debería tener mucho problema. Cuidado ese dragón, ya se queda con pocos puntos de vida. Lo tiene que echar totalmente para atrás, y no lo podría perder. Por acá ya tenemos doble gateway. Podrían plantarse más, pero también estamos a la espera de ese Nexus. La salida de ese Nexus, y segunda base para el Protoss. Archivos Templarios, todo normal. Con esta build con Citael of Adun. El Terran por otro lado, con la base natural ya. La Ibel por el tema de torretas, que le viene muy bien. Sin embargo, si el Protoss llega con Dark Templars y tal, va a tener que hacer focus a estas torretas. Lo bueno es que por ahora, no hay SCAM, de hecho no hay Academy. Así que la detección del Terran es limitada, hasta el punto de que, de poder salir, y luego ver a futuro un Dark Templar, tendría que echarse para atrás, literalmente. Ahí se aproxima el Observer, el Terran que lo ha visto, el Protoss que ha visto la salida del Terran. Así que aquí le vienen muy bien los DTs, para evitar que el Terran, ahora pues, llegue a su base. Salen Vultures, cuidado si tenemos minas. Tenemos el Sierge Mode, pero no hay minas. Hay 4GG, esto creo que no es la primera vez que lo hace ya. Varias veces le he visto a 4GG eliminar a los animalitos que están por ahí. Se ha escapado una sonda por la izquierda, me parece que el Terran esto no lo sabe. Buena torreta por ahí frontal, cuidado al Observer, tiene que echarlo algo más para atrás, porque si no lo podría perder. La torreta que se termina, Pure deja por ahí el Observer, la torreta que se termina. Fuera abajo el Observer, el DT que sale por la derecha. No lo ha visto el Terran, pero la verdad tiene buen avance, 4GG tiene buen avance. Y de llegar a esta zona podría complicarle la base natural. Se libera el Dark Templar, empieza ahí a echar unos cuantos golpes. Está esperando 4GG a que se aproxime el DT para que la torreta lo detecte. Va a salir con el Dark Templar. Cuidado porque aquí no hay absolutamente nada, se termina la mejora de las minas. Llega ese Dark Templar, va a cortar la torreta, sí, tiene que cortarlo. Si no hay detección al Terran, pues dependería de las minas. Planta una, la otra, como lo bloquea, lo bloquea, lo bloquea. Uy, se desactiva, entrega su vida por Ayur. Desactiva las minas de esta manera, pero igual el Terran tiene para poder plantar más y más minas. La salida es a Shuttle, acaba de movilizar una sonda, las dos en punto. Y con esto es una base que va a poder tener extra el jugador Protosphere. Cuidado, esa Shuttle recibe muchos puntos de daño. Baja la principal del Terran. Y bueno, acá no habrá mina, pero la torreta con los Vultures pega demasiado, tanto a la Shuttle como al DT. Parece que lo va a desembarcar en la base natural, o no, sí o no, no, o sí. A la principal, entonces pues, lo desembarca. Tiene otro por acá de fuera. Y ojito a este Aman, se ha quedado estático, se ha quedado hasta muy buena posición. Pero no termina por avanzar más allá de... Podría ser Mindrax, 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 Mindrax. Uy, quería jugar el daño contra las unidades de Vultures del propio Terran, pero no pudo hacerlo. La Shuttle que se regresa, sale en una interesante cantidad de Celots con mejora de velocidad. Va a lanzarse de cara, eh. Y no, porque parece que Pure va a lanzarse de cara. Ahora sí, se va a lanzar con todo el Protoss, sale de cara directo contra los tanques. Sale también con el Dark Templar, rodea muy buen Serran contra esos tanques. Dispara el S.I.V., incluso que estaba intentando molestar a los dragón. Se lleva los tanques, lo barre absolutamente a 4GG. No hay duda de que aquí no va a poder hacer mucho. Cuida esa mina, menos mal que no se puede activar con todo. Se lanza un scan, se deshace ese Dark Templar. Minuto 9. Empezando bien 4GG, pero cuidado porque el Protoss ha salido muy bien. Y tal vez esta base sea imprescindible para luego poder cantar victoria. No vamos a adelantarnos mucho porque en el Starcraft nada está dicho. Salvo que ya la partida esté muy bien resuelta. Pero por el momento, si tenemos al Protoss a dos, tres bases, es lo normal. Si va a plantar esta cuarta, el Terran, pues ya para aquel entonces tiene una tercera sin gas, pero es tercera. Y el versus en bases, me parece que es equilibrado. Ambos tienen una base de Only Mineral. Pero esa salida interesante de Pure, a diferencia de quizás otros Protoss al momento de salir, podrían haberse distraído al disparar al Supply Depot. De más, Pure ha salido de cara directo contra los tanques. Es un Protoss que sabe que si va a salir de cara contra un Terran que está totalmente plantado, saber dónde disparar. Vamos a ser claros también que era una barricada Terran sin, pues no tenía minas, tenía unos cuantas, un Supply y unas cuantas torretas. La verdad no tenía mucho. Así que era una barricada a medias. Vamos a ver cómo le hace Pure para resolver el asunto cuando el Terran tenga una barricada mayor. Pero ahí, Forty no está plantando muchas minas. Ha dejado unas dos, tres, cuatro por aquí de fuera. Ahora está saliendo con Vulturs por estas bases a colocar una que otra mina. Y pues no parece que esté tan interesante en seguir colocando barricadas contra el Protoss. Por lo menos no por ahí de fuera. Se van juntando más unidades. 125 para el Protoss con cuarta base y tercer gas. Con tecnología, me interesaría ahora ver tecnología de Templars. Pero parece que Pure irá con Stargate más Tribunal de Árbitro. Sería lo propio. Ahora sí que sale con una cantidad de minas brutal. Se detecta la base a las 12. Ojo porque ya con esto Forty tiene un problema. Y es que ir a esa base va a ser súper complicado. Por lo menos no ahora porque no hay canons. Pero si Pure se adelanta, puede tener muchos problemas el Terran en poder ingresar. Ahí está. Cannon, cannon, cannon. Tenía que llevar unos cuantos Dropship llevando tanques Vulturs y barrer esos canons lo más rápido. Tenemos muchos dragones por ahí en el centro para desequivar las minas del Terran, mejor dicho. Ahí lo observa que va persiguiendo a los Vulturs versus de Vulturs contra Dragoon. Esto el Terran tiene que correr rápido. Corre, 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 corre. Se está esperando más mejoras. Ya va a adquirir el daño al más uno del Terran. Al Protoss que sale, sigue limpiando minas. Me parece bien el trabajo del Protoss el evitar que el Terran tenga ese Mave Control con tantísimas minas. Pero al parecer Forty G saldrá a tomar esa nueva base. La partida va a llegar a un late game muy, muy, muy bueno. Me estaba pensando archivos templarios, amigos, pero no. Cuidado porque vamos a tener la armada dorada. Vamos a tener Fleet Beacon, el faro de la flota Protoss. Y con esto tendremos Carriers a la vista. Pero Forty G no lo está viendo. Tendría que lanzar un scan nuevamente a la base del Protoss y determinar cuál es la estrategia que está planificando. Ha mandado un scan a las 12. Sabe que hay cannons en esa base. Por lo tanto, ir con uno o dos Dropships la verdad que no va a ser mucho. No sé si el Vulture podría estar detrás de ese mineral. Un Vulture ahí disparando a los Proves sería interesante. Sería muy interesante. Se detecta ese grupo de dragones. Ahorita está siendo una pelea territorial. No se están eliminando muchas bases, ni mucho menos. Cuidado porque aquí ha cerrado completamente el jugador Protoss. No ha visto, no ha visto el movimiento de esa Dropship. Llega, 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 llega a la base principal de Pure. Se está pasando como Pedro en casa. Alguien que lo detenga. Ahí está. Se desembarcan los Vultures. Tienen minas. Sí, todos tienen minas. Así que a colocarlas inmediatamente. A ver si 4GG se apresura. Minas, minas, minas. Había un cannon ahí en la base principal. Así que mucho daño no puede hacer. Los Celots que son enviados a eliminar esos Vultures. Desactiva la mina también, ya sea de paso. Lo quiere jugar un poco ahí 4GG. Pero, vamos, no va a poder hacer mucho. Y no ha llegado hasta esta parte. Ojo porque ahí ha podido encontrar el Fleet Beacon. Ha podido ver el faro de la flota. Pero no subió más allá de. Se quedó. Se contuvo en esta área donde estaban los cannon. Y algo me da que 4GG contra las caras no le va a ir nada bien. Está a un 180 de población. Y de hecho, no tiene ni medio Vultures. Chicos, esto no sé cómo le vaya a ir de bien al terra. La verdad es que lo veo que le va a ir mal. Al ser un switch luego de Vultures Tank con 200-200 a un tanque Goliat. Esa combinación requiere mucho tiempo. Y de hecho, unidades no va a poder hacer cuando ya tenga el 200-200. Se ha lanzado un scan por ahí de fuera. Al parecer con el objetivo de tomar posicionamiento de arriba a la izquierda. Más bases para el terra. No está mal. Pero no va a poder hacer nada contra las caras, amigo. Las caras del protos van a ser imparables. Estamos al 200-200. Fuera abajo ese pobre dragón. Ahí hace un focus muy, muy bueno. Sube ya el SB. Más minas para el terra. Al protos se le empiezan a acumular los minerales. Como si no hubieran mañana. Parece que aquí ya debería estar pensando algo raro. Forge G. Es que no hay tecnología de Templars. Y si lo hay son pocos. Lo mejor serían árbitros. Pero tampoco los hay. Ya se debe estar esperando algo. Pero cuidado porque se lanza la pelea. Batalla acampada. Aquí el protos tal vez tenga que traer los carriers ya. O tal vez sería muy temprano. No estaba lista la Storm todavía, chicos. No estaba lista la tormenta cénica. Los dragones se quedan a pelear contra los tanques. La pasan mal. Forge G. Por lo menos con sus Vultures. Los tanques son la esperanza. Pero ahora. Atentos, atentos. Que van a llegar las carriers. Ya están ahí consumiéndose todos los minerales. Para más carriers. Más pasta, más fruta. Más todo para el jugador protos. Se va a desembarcar ese Templar, Templar, Templar. Uf. Esa Storm ha sido muy buena. Se lanza una segunda Storm. Lamentablemente no quedan más dragones para poder eliminarnos. Pero lo que sí está. Es el poder de esas carriers. Forge G. Acá. Tiene que correr con Goliath. 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 No sé si tenga la mejora de rango con el Shadow and Buster. A ver. Porque aquí arriba estaríamos viendo el Updroid. O tal vez ya lo ha hecho. No lo va a necesitar. Las carriers barriendo contra esos tanques. Forge G. Aprovecha. Quiere ingresar con esos Vultures. Hacer algo de daño. Podría matar el High Templar. Se va a receserlo ya. Sin mucha cuestión. Eliminar sus últimos tanques. Que están de gratis. Están prácticamente en la nada. Y bueno. Es ahora el momento propicio. Para el Protoss. En ir a atacar al Terra. Ha perdido muchas unidades. Y no debería esperar tanto. En lo que va siendo el Switch. A Goliath. Tenemos puro Goliath. De hecho. Incluso en las Factory. Donde se deberían estar produciendo tanques. Tenemos puro Goliath. En todo lado. El Protoss que sigue produciendo. Dios mío. Mira esa barra de producción ahí arriba. Daño. También tenemos armadura. Para las carriers. De hecho. Tenemos armadura al más uno. Daño al más uno también. Va por el 2-2. De Upgrades. Para las unidades aéreas. Blindaje incluso. Acaba de lanzarse un scan por ahí. Ha visto el movimiento de las carriers. Tienen otras tres más. Son seis ya para Pure. El Terran está tomando más y más bases. Cosa que luego a futuro. Al Perot se le podría complicar. Ir a atacar esas bases. O directamente enfrentarse. Contra las unidades del Terran. Pues parece que se van a enfrentar. No cabe de otra. Se llama la una scan. Scan posicional. Cuidado porque tenemos esa Shadow Con. Siloth Bombing. Interesante. Podría ser un Storm Drop. Sí, 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 sí. Se viene el Storm Drop. Cuidado porque ahí el Terran tiene mucho CCB. Tiene mucho CCB. Tiene mucho CCB. Storm, 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 Storm. Uf. Dos, tres, seis, siete kills. Le van a quitar esa base al jugador Terran. Mucho cuidado con esto. Forging no se la debe dejar gratis. Se lanza el Protoss contra el Terran. El Protoss haciendo Focus con esas Carriers. Son siete Carriers contra los tanques. Le quedan diez al jugador Forging. Cuidado que por tierra está perdiendo la batalla el Protoss. Uf. Ahora se viene el Focus contra las Carriers. Acaba de caer la primera Carrier. Carrier abajo, chicos. El jugador. El Protoss saliendo con poquísimas unidades por tierra. Le van a tarjetar esa Carrier. Corre, 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 corre. Pure corre. Los Goliath persiguiendo a las Carriers. Le está haciendo muchos puntos de daño. Con dos, uno de Adbridge. Los Goliath parecen imparables. Salían unos pocos Dragoons. Pero tanques plantados. Y esto se soluciona al instante. Cuidado porque lo tiene por ahí de cerca. Dios mío, Pure. Cuidado por donde mueves las Carriers. Se lanza un Scan por acá en Hyrule. Así que los tanques pueden pegar desde abajo. Hacia la ubicación superior. Una cantidad muy buena de Celoth. Que se lanzan contra esos Goliaths. Quita el Search Mode. Se retira 4G por lo menos de este lugar. A ver si le da mucha confianza al Protoss. Y se lanza muy, muy al frente. Sí, sí, sí. Le ha dado mucha confianza. Le van a hacer focus a sacar una menos para Pure. Trae más refuerzos Terran. Cuidado porque parece que el Protoss ha mordido el anzuelo. Este Command Center totalmente deshabilitado para el jugador Terran. Y aún así sigue con unidades por acá. Peleando. Le va a quitar la base natural a Pure. Parece que el Terran lo está haciendo puré, chicos. Fuera abajo el gas. Este Nexus no le queda mucho tiempo de vida. Minuto 20. Partida donde el Protoss. Parece que esta base le iba a dar mucho. Pero al final fue poco. Al final fue nada, chicos. Está nuevamente el Terran totalmente plantado. Plantado las Carriers intentan hacer su máximo trabajo con los interceptores. Pero vemos que poco a poco van disminuyendo el número de interceptores. Ya no le queda mucho por hacer. El Terran tiene una muy buena posición por acá. De hecho, si tuviera esta posición sería fatal ya para el Protoss. Se siguen lanzando más scans. Por acá tenemos otra intención de Stern. Pero es quitarle CVs a un Terran que podría estar comprando más bases por acá. Sin problema. Y además porque tiene 152 de población. Y es el Protoss quien va a perder ahora. De hecho, economía. Pensé que el Terran le iba a dejar tanques por acá plantados. Pero no. Va a ir a barrer estas bases. Ahí por la derecha. Los Goliaths yendo por otro lado. Intentando interceptar a las Carriers. Lo tiene por ahí a la derecha. Sí, parece que le puede hacer focus. Son 7 Carriers para Pure. Lo mantiene. Ese Cannon desde Hyron. Está ayudando a algo. Ese Carrier desde Hyron. Está ayudando a algo. Pero sin embargo, los mantiene a raya. Mantiene ahí al límite a las Carriers. A tal punto de que no puede bajar a defender este Nexus. Que está totalmente en ruinas. Ya no le va a quedar mucho. Los obreros. A ver si lo salva. De qué manera. No lo sé, la verdad. Esta base aquí sigue quedando a manera de Ninja. Pero vamos. Y no puede ser más con las Carriers. El Protoss está hecha la partida. El Terran se la puede llevar. Tenemos ese Command Center aterrizado. Le falta este nada más. Barre este Nexus del Protoss. Y se retira para la casa. Para la casa 4GG. No, regresamos otra vez. La estrategia de que el Protoss gane confianza. Para salir al campo abierta con las Carriers. Y luego avanzar con los Goliaths. Y derribarle un par de Carriers. Hasta el momento le ha ido funcionando dos veces ya. A 4GG. Pierde tanques eso sí. Vemos por eso un desequilibrio en la combinación. Terran muchísimos Goliaths. Pocos tanques. Pero bueno. Para lo que tiene el Protoss. Tampoco va a necesitar mucho. A ver esas Storm. Diormente. Dios mío. Piri. Esa locura de Storm. Se ha confundido el Protoss. Se ha confundido el Protoss. Estas Storm. ¿Sabes qué maliosas han podido ser? Para molestar a los Goliaths de 4GG. Se le fue al Protoss. Se le fue. Esas Storm. Amigo. Lanzadas en la nada. El Protoss. Molándose. Parece que irá desde Baglen. A barrer los tanques del jugador Terran. Pero vamos. Hay muchísimos. Esta es una marea interminable de Goliaths ya. Intenta combatir con los Goliaths 1 a 1. Pero son tantos que. Ojo porque está subiendo el Terran. Quiere barrer ya con las Gateway. Quiere acabar con esto. Pier tiene pocas alternativas. Tiene pocas chances. Y mira que son. 2-1. 2-2-1. Nathbrace. Para las unidades aéreas del Protoss. Y aún así. El Terran. Se lo está barriendo. Trae más refuerzos por acá. Es increíble lo que está haciendo el Terran. Y el Protoss con ese error de las Storms. Pudo haber aguantado más. No creo que haya podido ganar con eso. Pero ha sido un error que. Bueno. Se paga mal. GG finalmente. La partida se acaba chicos. Pure que manda el GG. No había más chances. Se acaba el enfrentamiento. Gana 4GG. Por acá vamos a terminar la apuesta. 4GG que se la lleva. 48% de fe para el Terran. Y Pure que termina siendo Pure. Buena partida. Ojalá que tengamos más partidas de este Protoss. Me ha interesado cómo ha jugado. Pero a ver. Si tenemos próximas partidas de este Protoss. La verdad. Nos vemos para el siguiente enfrentamiento. Muchísimas gracias a los chicos que nos van acompañando el día de hoy sábado. El día de grabación de estas geniales partidas. Por acá te voy dejando el último video del canal. Y un video recomendado que sé que te puede agradar. Nos vemos para el siguiente enfrentamiento. Malay for Starcraft. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!